En este video voy a hablarles sobre una herramienta que utilizamos en Ingeniería Industrial para la gestión de tiempo y eficiencia, pero voy a explicarte cómo utilizarla en la vida diaria para ser más organizados y productivos. Esta herramienta no solo se utiliza en Ingeniería Industrial, también se utiliza en otras ingenierías y en otras áreas. En Ingeniería Industrial buscamos formas de eficientar procesos y optimizar recursos en todas las áreas que te imaginas. Y por supuesto, qué se puede utilizar en la vida diaria. Como ya viste en el título, hoy voy a hablar sobre la matriz Eisenhower. Esta es una herramienta de priorización que nos ayuda a clasificar las tareas en orden de urgencia y de importancia. En Ingeniería la utilizamos mucho para lograr el éxito en proyectos. Como ya te dije, esta matriz te va a ayudar a priorizar tus tareas dependiendo de su urgencia y su importancia. Lo primero es que debes de tener las actividades a realizar. Puedes hacer una lista o solo puedes tenerlas en mente para el momento en el que hagas esta matriz. En esta matriz vas a organizar tus tareas. Tenemos cuatro cuadrantes y puedes imaginar aquí dos ejes. Uno representa la urgencia que va de lo no urgente a lo urgente y el otro representa la importancia que va desde lo no importante a lo importante. Cada tarea la debes colocar en uno de estos cuatro cuadrantes, dependiendo de cuán urgente e importante es. Y de esta forma vamos a priorizar nuestras actividades. Esto es de gran ayuda para priorizar, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. A veces confundimos lo que es importante con lo que es urgente y viceversa, pero no es así necesariamente. Comencemos con el primer cuadrante, que es lo urgente y lo importante. Estas son las actividades que se deben de hacer de inmediato. Para identificar cuáles son, puedes preguntarte cuáles son las tareas que tienen fecha límite. ¿Son emergencias o son problemas? Por ejemplo, las citas médicas, las citas para una entrevista de trabajo, algún examen, también algunos problemas en casa, como una ventana rota, una fuga, goteras, etc. El siguiente cuadrante es lo importante, pero no urgente. Son tareas que son importantes en el largo plazo, pero no requieren de una acción inmediata en este momento. En este cuadrante se enfoca la prevención y la planificación. ¿Cuáles son tus aspiraciones a largo plazo? Pueden ser personales, profesionales o académicas. Como por ejemplo, obtener alguna certificación, ahorrar para algún viaje o también ahorrar para comprar algún mueble o una casa. Otro puede ser aprender un nuevo idioma. En la casa pueden ser como algún mantenimiento. Planificar también eventos importantes, como una reunión familiar o un cumpleaños. Alguna salida, algún viaje. El siguiente cuadrante es el tercero y es lo urgente, pero no importante. Aquí van tareas que son urgentes, pero que no contribuyen a las metas a largo plazo. Las tareas de este cuadrante hay que minimizarlas o delegarlas. ¿Cuáles son esas interrupciones que se tienen que aunque son urgentes, realmente no son importantes? Como las llamadas telefónicas no planificadas, algunos correos electrónicos. Pueden que sean urgentes, pero realmente no son importantes para tus metas a largo plazo. Las reuniones de último minuto entran en este cuadrante. ¿Qué tareas pueden realizar otras personas? ¿Cuáles son las que tú puedes delegar? Por ejemplo, puedes pedirle a un familiar que te ayude o lo haga por ti. O por ejemplo, puedes contratar algún servicio, como lavandería. O también si vas a hacer alguna reunión o algún evento familiar, puedes contratar algunos servicios de comida o que te ayuden a planificar. ¿Cuáles son las distracciones que no te permiten concentrarte? Por ejemplo, las redes sociales, en la televisión podemos poner Netflix, Prime o YouTube o alguna otra plataforma. O también hay conversaciones que no son productivas. Y por último, el cuadrante 4, que es ni urgente ni importante. Estas tareas son triviales y no contribuyen a las metas que tienes a largo plazo. Estas tareas hay que evitarlas o mitigar. En este cuadrante entran actividades diarias, pero que realmente no contribuyen a tus metas. Por ejemplo, tener algún hábito que sea poco productivo. Como por ejemplo, pasar tiempo en redes sociales. A lo mejor tú puedes entrar al baño con tu celular y entonces tardarte más de lo normal porque llevas tu teléfono. Y ese es un hábito que no es productivo. O también a lo mejor a la hora de comer o de desayunar tú puedes tener tu celular. Y si tienes cosas que hacer y ocupas tu celular, te tardas más tiempo del que deberías. Y eso es un hábito que no te ayuda a las metas que tienes para un futuro. También aquí otra actividad es ese hábito de revisar las redes sociales de forma impulsiva. O los mensajes que nos llegan de forma impulsiva. También procrastinar las actividades sin tener un motivo realmente valido. También aquí entran otra vez las plataformas como Netflix, Prime, YouTube o algún videojuego. Que muchas veces únicamente vemos estas cosas sin ningún propósito o cuando tenemos demasiadas cosas que hacer. Otra actividad que puede entrar aquí es el consumo excesivo de noticias sin un propósito. Las llamadas telefónicas innecesarias. Otra es las tareas domésticas innecesarias. Ya que muchas veces se quiere limpiar a fondo un lugar cuando esta limpieza profunda se hace todos los días. Entonces realmente no es necesario. Otra actividad son los chismes o conversaciones que no son productivas. Otras son las compras impulsivas. Ahora es muy fácil hacer estas compras porque tenemos nuestra computadora en nuestro celular. Entonces en cualquier momento podemos estar comprando cosas que muchas veces no necesitamos. Lo ideal es entrarse en el cuadrante número 2. Porque las actividades que entran aquí nos permiten un equilibrio. Si haces esta matriz en tu computadora puedes agregar colores y un formato que te guste. Y también si lo haces a mano en una libreta puedes incluso utilizar notitas. Vamos a poner un ejemplo. Perlita es estudiante y trabajadora. Primero tenemos la lista de actividades que tiene que realizar y ahora vamos a colocarlas en la matriz. La primera es revisar correos electrónicos personales. Esto entra en el cuadrante número 4 porque no es ni urgente ni importante. Si tú sabes que hay una comunicación crucial que a lo mejor te van a avisar de alguna cita de trabajo o tienes alguna cita médica y te van a avisar el horario por ahí, por tu correo o algún mensaje. Entonces esto puede llegar a ser importante y cambiaría de cuadrante. Pero revisar los correos personales sin un propósito claro iría en este cuadrante. La siguiente actividad es hacer ejercicio por 30 minutos. Esto entra en el cuadrante número 2 porque es importante pero no es urgente. Esto contribuye al bienestar general de Perlita y es importante para su salud a largo plazo. Estudiar para un examen programado para la próxima semana. Esto también iría en el cuadrante número 2 porque es importante pero no urgente. Aunque en este momento no sea urgente es crucial para su éxito a futuro. Y si se deja por algún motivo para después esto puede cambiar de cuadrante y entonces va a ser importante y también urgente. El siguiente es revisar redes sociales durante el descanso del trabajo. Esto entra en el cuadrante número 4. Ni urgente ni importante. A menos de que esto sea parte de su trabajo entonces sí tendría como un propósito. Pero realmente revisar las redes sociales sin un propósito no es una actividad que sea ni importante ni urgente. Llamar a un amigo para ponerse al día. Esto no es ni urgente ni importante. Aunque las relaciones son muy importantes si no hay un motivo para llamarlo esto podría caer en este cuadrante. Limpiar el departamento antes de irse a dormir. Esto es ni urgente ni importante. A menos de que haya alguna visita programada para el día siguiente esto se podría considerar algo urgente e importante y entonces cambiaría de cuadrante. La siguiente es tomar un curso en línea para mejorar las habilidades laborales. Esto entra en el cuadrante número 2 porque es importante pero no es urgente. Esto contribuye al crecimiento profesional de Perlita a largo plazo. La siguiente es ver una serie por dos horas. Esto es ni urgente ni importante. A menos de que esto sea parte de su tiempo de relajación y de descanso, ver televisión no se considera una actividad con un propósito específico. Regresemos al ejemplo de estudiar para un examen que está programado para la siguiente semana. Esta actividad entra en el cuadrante número 2 que recordemos que es en el que nos tenemos que centrar para tener un equilibrio. Pero si llegamos a procrastinar estas actividades o por algún motivo no nos da tiempo de terminar estas actividades, se haría una actividad que sería importante y urgente. Por lo que esto cambiaría de cuadrante. Ahora, ¿con qué cuadrante debemos de empezar? Las actividades que son urgentes e importantes son actividades que se tienen que hacer ya, por lo que por este cuadrante es por el que empezaríamos. Pero siempre hay que tratar de estar dentro del cuadrante número 2, que es el importante pero no urgente. Esto nos va a ayudar a no estar sobrecargados y a tener más tiempo de organización. Si llegamos a procrastinar alguna de las actividades de este cuadrante, se van a volver urgentes e importantes, por lo que van a cambiar de cuadrante y esto nos puede llegar a estresar. Ahora vamos a calificar la herramienta. El primer criterio es facilidad de uso. Yo creo que sí es fácil de entender esta matriz y también de implementar. Pero muchas veces lo que nos puede conflictuar es saber qué actividad es importante y urgente y cuáles no. Esta actividad se puede hacer en papel, a mano, en una libreta o también la puedes hacer en la computadora. Incluso tú puedes hacerla mentalmente. Solo pensando en el nivel de urgencia e importancia de las actividades que tienes que realizar. Y recuerda que puedes modificar esta herramienta a tu gusto para que cumpla con tus necesidades y con las actividades que a ti te gusta realizar para organizarte. Es importante que te sientas cómodo, entonces es bueno que las acoples a tu forma de ser. Yo aquí le doy 4 estrellas de 5. El siguiente criterio es versatilidad. La matriz de Eisenhower la puedes utilizar para proyectos personales o laborales o en la escuela y también en casa. Entonces yo le doy 5 estrellas de 5. Ahora vamos con el tiempo de implementación. Yo pienso que puede ser un proceso que te tome tiempo, ya que debes de clasificar las tareas en estos cuadrantes. Y también debes de decidir el nivel de urgencia e importancia de estas actividades. Y yo creo que muchas veces cuesta trabajo identificar esto. Esto ya depende de las preferencias, el estilo de trabajo y organización de cada persona. Yo creo que sí es importante tomarte un tiempo para evaluar las tareas que tienes que hacer antes de abordarlas. Y hacer esta matriz para tener todo claro. A este criterio yo le doy 4 estrellas de 5. El siguiente criterio es compatibilidad con otras herramientas o modificación. Yo creo que esta herramienta la puedes adaptar a tus gustos y necesidades. Puedes adaptarla para que sea más fácil de utilizar. Por ejemplo, en mi caso me gusta modificarla y hacerla en horizontal como una tabla. Y también prefiero hacerlo todo mentalmente y pensar en el nivel de urgencia e importancia de cada actividad. Y cuando son demasiadas actividades por hacer, me gusta hacer la tabla. Entonces a este criterio yo le doy 5 estrellas de 5. Y finalmente, mi experiencia personal. Yo he utilizado esta herramienta para los deberes de la universidad, en lo personal y también en lo laboral. Me gusta que puedes adaptarla para que sea más rápida y más cómoda para ti. En lo personal, lo que me pasa es que ya clasifico las tareas más en automático y no necesito de hacer esta tabla a menos de que tenga una extensa cantidad de tareas. A veces siento que dependiendo de la cantidad de tareas que tengas y de las fechas que tienes para entregar ciertas cosas, puede ser un poco difícil de clasificar las tareas de acuerdo a su importancia y también su urgencia. A esta le doy yo 4 estrellas de 5. La calificación general para mí de esta herramienta sería de 4 estrellas. ¿Tú qué calificación le pones? Recuerda que la ingeniería no únicamente es para proyectos complejos. Y así como estamos utilizando esto en nuestra vida cotidiana, lo podemos hacer con otras herramientas de otras áreas y disciplinas. Comparte tu experiencia en los comentarios o si tienes alguna opinión o sugerencia, también te leo. Muchas gracias por ver el video.